Vivimos en una sociedad donde la mayoría de hombres cree que el acoso es culpa de la mujer. En pleno 2020, todavía hay hombres que creen que una falda es una invitación a tocar, o que por gritarnos mamacita en las calles, nosotras caeremos derretidas a sus pies. Vivimos en una sociedad en donde se cree que la mujer es la culpable cuando es acosada. Durante el experimento, usamos tres cámaras ocultas y todo el tiempo estuve rodeada de personas de producción que se subían una cuadra antes que yo para no levantar sospechas. Durante los primeros viajes, tuve la mala suerte de que un tipo tocara mi pierna. La verdad, antes solo me asustaba y me quedaba inmóvil. Pero ahora, trato que todo el camión se entere y eso me hace sentir más segura. ¿Qué te pasa? A mí no me estés tocando. No, a mí no me estés tocando. No, a mí no me estés tocando. Señor, no me bajas aquí, por favor. A mí no me toques, ¿eh? Gracias, señor. Este tipo comenzó a grabarme o tomarme fotos. No sé con qué intención y no me di cuenta hasta que me bajé y el equipo de producción me dijo lo que la persona atrás de mí hacía. Ellos tenían la orden de no intervenir en nada a menos que realmente estuviera en peligro. Queríamos grabar este experimento de la forma más natural posible. El amparado, por favor. Este es el caso que más me preocupó y lo que hizo que todo el experimento valiera la pena. Por eso les pido que por favor compartan este video. Las mujeres corremos un gran peligro en el transporte y es urgente que todos sepan lo que está pasando. En un momento verán lo que este sujeto está a punto de hacer. En la parada, por favor. Aunque se acaba de subir, decidió bajarse en la misma parada que yo. Decidió seguirme, quién sabe con qué intenciones. En este punto, producción se asustó y decidieron intervenir por mi seguridad. ¡Gracias! 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 Sí, es una cosa, ¿verdad? Ahí así, ¿verdad? Qué pedo. Chicas, tengan cuidado con este tipo de cosas, o sea, vean, ahorita me siguió este tipo. No sentí, ya está cuando sentí como la presencia muy cerca de mí, pero bueno, debemos de cuidarnos porque eso pasa diariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Igualado. ¿Ya te callas? ¿Ya te callas? No sentí como la presencia muy cerca de mí. ¡Ya! ¡Díjame! ¿Qué me dijiste? No me toques, ¿eh? No me toques, no me toques. Gracias. Baje, por favor. Igual a lo que es. Gracias, señor. Hombres, por favor, no hagan esto. Muchas veces nosotros venimos cansadas de nuestro trabajo, venimos de la escuela y para todavía estar sufriendo esto, el acoso de alguien o que te digan piropos vulgares, es algo triste y es también algo que me duele experimentar porque esto pasa diariamente, entonces, por favor, les pido, no lo hagan, no está cool. No tengo nada más que decir. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No podemos seguir aceptando este tipo de conductas. Es urgente que esto pare. No, no, no.